Mi nombre es Rubén Arturo Rodríguez Rojas, soy doctor investigador de aquí del Centro Universitario de los Lagos. Actualmente yo estoy trabajando en el área de nanotecnología aplicada a celdas solares, a fotocatálisis, a reducción de contaminantes en aguas para beber. Y hablando específicamente de las celdas solares, que es ahora digamos la investigación más actual que estoy realizando, estoy trabajando con dos tipos de materiales, con celdas solares sensibilizadas con puntos cuánticos de carmio o cis que les llamamos, que son puntos verdes por así decirlo, y en otro con perrosquites, buscando obtener eficiencias competitivas como las que se tienen en el mercado. Utilizamos también nanopartículas de óxido de zinc, nanopartículas de óxido de titanio, para que mejoren y se optimicen estas celdas solares. Estamos ahora en el laboratorio de nanotecnología, aquí fabricamos las celdas solares, tenemos un laboratorio de calado que es el laboratorio de fotovoltaica, donde caracterizamos sus parámetros fotovoltaicos, los más importantes.